ok ok estamos por acá en la plaza libertad vamos a tener el placer de hablar con un amigo un amigo que ha pasado momentos difíciles una historia muy 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 dura muy dura verdad y vamos a platicar con don guillermo gutiérrez que tal don guillermo don guillermo gutiérrez verdad nos cuenta que usted ha vivido una situación difícil una una vida feliz pero de repente cambio cambio todo y verdad ha sufrido mucho desde el momento que cambió su vida verdad para acá cuéntenos cuéntenos la verdad es que después de vivir en estados unidos y en canadá yo me vine para costa rica viví 16 años en costa rica tuve la dicha de ir a israel por invitación de un amigo viviendo aquí me invito a israel a israel entonces después de eso pues ya me centré en que iba a vivir en otro país en costa rica pero en costa rica tuve un problema un problema familiar esto me hizo a mí expanderme y buscar aquí en mi propio país una pensión una pensión que le llaman y bueno vine y eso está en camino la pensión esa una vez se me suelva pues yo ya voy a estar pasando el kilo ya lo voy a estar viviendo en ese portal que ven ahí la etapa en estados unidos como fue para usted usted se fue de acá de cuántos años para estados unidos joven bien joven lo llevaron sus familiares llegó a estados unidos usted allí trabajó bastante no hizo billetes no hizo dólares trabajé en varios lugares luego después de eso me fui para canadá canadá que era mejor estar en canadá o en estados unidos para usted honestamente yo siento que para mí es mejor canadá ya el truco es diferente al latino ajá porque lo aprecian más si si pero yo ya quería estar aquí cerca de mi tierra como fue que usted de canadá estados unidos llegó a costa rica como fue ese ese lapso ese verdad traspaso de 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 estadounid o canadá y llegar a costa rica como fue esa situación que siempre he andado buscando yo la paz y la tranquilidad para mi familia para mi esposa y mi hijo entonces en costa rica me dijeron como era y dije si costa rica si dicen que es un lugar bonito para poder entonces usted tenía tenía comodidades en costa rica no de estados unidos canadá para llegar a costa rica y todo usted tenía una vida tranquila correcto yo eso es lo que a mí me gustó porque estando en costa rica yo sentí la seguridad para mi familia entonces ahí trabajaba yo trabajaba en taxi también el idioma que aprendí en canadá y en estados unidos me acudió mucho aquí y en costa rica para ser clientela logró aprender a hablar inglés háblenos un poquito de inglés unas dos que tres palabras que le gustaría decirte que estoy muy feliz de vivir aquí en salvador entonces, me gustaría conocer muchos amigos, muchos más gente y por favor hablar con ellos ok ¿le traducir? le gustaría conocer más personas para hablar con ellos en el salvador y me gusta y si usted se cree usted que estaría capacitado como para trabajar en un call center aquí en el salvador claro ahí está la oportunidad bueno la verdad las palabras de él están dichas verdad entonces este si hay una persona o una empresa que quisiera apoyarlo quisiera apoyarlo verdad brindándole un trabajo en un call center en cualquiera de los edificios de san salvador y lo quieran aceptar para por lo menos que lo lleven en los pruebas por lo menos y ahí pueden acabar llegó a costa rica usted estaba bien económicamente cuando llegó a costa rica con su esposa y su hijo y la vida en costa rica como fue para usted muy bonita lo que pasa que a veces el costarricense este discrimina un poco al salvadoreño a los latinos los discrimina pero no todos la verdad es que la vida en costa rica es muy linda muy bonita usted tenía trabajo ahí trabajaba tenía normal su hogar y todo y sus estudios de donde lo realizó el estudio aquí en el liceo salvadoreño o sea que usted vivía en una colonia en una colonia buena su padre era ingeniero ahhh teníamos una lotificación y mi papá compró la finca y la lotificó ¿en qué la de? en su casa en el soyapán o ahí por el plato del pino ya la lotificó si porque ahí la historia es más larga ajá y después en costa rica usted empezó a tener problemas en costa rica empezó a tener problemas no problemas así familiares y todo no 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 ah ya ya pero no problemas no no en realidad no tenía problemas lo que yo quería era afianzar mi vida con una pensión que me está saliendo aquí en el sur y todo eso para quedarme ya quieto y tranquilo con una pensión ajá pero hubo una razón por la cual usted se vino de costa rica esa misma que usted quería venir a su país y poder verdad optar por la pensión la pensión que usted trabajó toda su vida acá prácticamente joven entonces usted está viendo si aplica para una pensión y que le han dicho usted ha hablado ahí con las organizaciones supuestamente tengo que ir esta otra semana a hablar con una persona de algo libre a ver que me dice el que debo de hacer que es lo que tengo que hacer tengo que ir ya y usted dejó a su esposa a su hijo allá en costa rica tienen comunicación y todo ahí nos comunicamos ajá ya pero ahorita usted no tiene prácticamente ni donde dormir podríamos decir aquí en el portal la dalia que terrible verdad para variar ajá hoy en la madrugada tengo unos zapatos lindos y me los robaron y la ropa se la roban también me cuentan aquí roban ropa roban de todo es peligroso porque estar dormido y que le llegan a traponear a uno prácticamente es que ellos lo guijean a uno que ya está bien parqueado o sea que ustedes que las personas no pueden dormir prácticamente cuidando sus cositas para la alerta sí que terrible verdad todos los días ajá ya pero los agentes de seguridad no le han llegado a decir mira aquí no se puede quedar que aquí queda como no ellos pasan pero ya a esa hora no hay ningún agente ya no molestan a esa hora a esa gente ellos ya están dormidos también y usted aquí pasa problemas de comida pues sí padece hambre y todo estamos bien bendecidos ah que bueno bueno hay varios lugares que los traen la comida así ya si hay algunos españoles gringos usted no toma no 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 licor o ah nunca o antes si cuando estaba joven bueno antes si me echaba mi hermano ajá normal va ajá porque podría decir la gente quizás fue polo y que 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 ya ajá pero no nada de eso no es por eso nada de eso son aprendí a tocar guitarras y eso hizo mi hermano amigo ustedes oyeron hablar de Olimpo Cardenas o de Julio Jaramillo si Olimpo Cardenas era bueno era en competencia y Olimpo Cardenas estuvo en mi casa en la finca ya y de esa manera aprendí aprendí a tocar y a cantar falses peruanos y en Canadá una de mis zonas que se llama se contrató para ir a cantar y me grabó me grabó música de Olimpo Cardenas o sea que usted está ahí en la música de antes la música que bueno que bueno ahí está su voz grabada excelente bueno pues tuvimos el placer de platicar con don Guillermo Guillermo gracias por verdad brindarnos esta entrevista muchas gracias el placer fue mío verlos a usted solo por el hecho de verlos a usted acá bueno sí quiero que sepa que ya tiene verdad amigos acá dos amigos acá sinceros sinceros verdad que media vez uno ajá lo único que hay veces verdad uno anda pero ajá pero yo le digo que no va a perder con nosotros nosotros estamos acá verdad venimos acá seguido y cualquier cosita ahí estamos verdad así es Dios me lo cuide me lo bendiga siempre y si sale alguna oportunidad por ahí nos digan verdad contáctenme al señor que vamos a tratar de ayudarlo verdad nosotros inmediatamente lo buscamos por acá verdad sí muchas gracias don Guillermo gracias 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 bueno gracias bueno fue don Guillermo que habló con nosotros con respecto a su caso un caso muy difícil pero no pierde las esperanzas de seguir adelante dice gracias suscríbete al canal Dimas El Salvador nos vemos